Se han pasado por el desierto, ahora toca refrigerio, y lo malo ya pasó, lógico, siguiente. Llegó la hora de tirar, pa'lante y no doblar, que tu mente a tu corazón se quede acoplar, las relaciones rotas, volverlas a ensamblar, no importa lo fuerte que el viento pueda soplar, el trabajo te ha dejado la espalda a tu encorvada, y el momento de esquivar, todo lo que puede estorbar, no hagas caso de las voces de mente perturbar, recuerda que pa' sacar el oro hay que carvar, en mi caso hubo que pica bastante hondo, porque podía flotar pero buceaba por el fondo sin oxígeno, ese pesimismo cancerígeno me hacía verme a mí mismo como alienígeno, un completo extraño ante la gente que quiero, gatito asustado intentando parecer fiero, el rostro aplantado a golpes como pandero, y mi techo era el suelo de un agujero. Pero quiero verte caminar aunque este cojo, vencer con sonrisas en el enojo, safíron azul y rubíes rojos, no pueden compararse con el brillo de tus ojos. Hoy quiero verte caminar aunque te cojo Decer con sonrisas el enojo Trafiro, azul y rubia y rojo No puede compararse con el brillo de tus ojos En el espejo mira tu reflejo Sin vergüenza ni temor Oh no, lo malo ya pasó Ahora espera lo mejor Tu meta no está lejos Si tú eres soñador Lo malo ya pasó Ahora espera lo mejor Sé que no quisiera que te hiera cualquier cosa Y la vida, la alegría, no fuera tan rocosa Que la rosa que hermosa no tuviera en espina Y la pared entre llorar y reír No sea tan fina si pudiera Llevaría que tu pecho un candado Pero no se puede amar con sentimientos brindados Ayer lloraste mucho y hoy lo has recordado Pero el olvido es un aliado contrapaso maldado Lleva el corazón redondo de tanto que ha robado Penas crecen como sexto en un jardín descuidado Si busca la venganza por el daño causado El tiempo es malgastado y ha dejado atrás lo pasado Pues encerrado en las paredes del rencor Es como andar borracho sin probar el alcohol Ya que no tienes control Y muchas veces la conciencia es que los tuyos necesitan algo más que tu presencia No es lo mismo mirar que prestar tu atención En este punto ya no sabes lo que es la diversión Sé que esto es una canción y la vida es más dura Pero ablántala con una sonrisa pura Perder a los que amas es peor que perder tu casa Recuerda que solo estamos de paso en este hotel llamado mundo Pero quiero verte caminar aunque esté cojo Vencer con sonrisas en el enojo Zafiros, azules, rubíes, rojos No pueden compararse con el brillo de tus ojos Y quiero verte caminar aunque esté cojo Vencer con sonrisas en el enojo Zafiros, azules, rubíes, rojos No pueden compararse con el brillo de tus ojos En el espejo mira tu reflejo sin vergüenza ni temor Oh no, lo malo ya pasó Ahora espera lo mejor Tu meta no está lejos si tú eres soñador Lo malo ya pasó Ahora espera lo mejor Gracias por ver el video